Cada miércoles personal del canil municipal llega hasta el sector de la Plaza Prat con diversos perros, adultos y cachorros con el fin de encontrarles una familia que los quiera y que les entregue el cuidado que ellos necesitan y merecen tras haber sufrido el abandono y las penurias de vivir en la calle. El proceso de concientizar a la comunidad y de incentivar la adopción de estos canes ha sido largo pero cada vez son más los iquiqueños que acuden hasta el canil y eligen esta opción siendo los cachorros los más solicitados. Los cachorros siempre son peleados más o menos por la gente, lo que más nos interesa es estimular, incentivar la adopción de los perros adultos porque la gente muchas veces tiene un cierto recelo con respecto a ellos ya que piensan que es mucho más difícil adaptarlos a la casa, a la familia pero realmente eso es un error. Los perritos adultos son los más agradecidos de que los adopten, se regalan esterilizados, vacunados ellos son capaces de aprender muy rápidamente cuál es la parte adecuada para despecar, les gusta salir a pasear, en general los perros que bajamos son perros que conocemos muy bien por lo tanto sabemos que son muy adecuados para niños o cuáles son cuidadores, los conocemos bastante bien. Esta labor que realiza el canil municipal es alabada y apoyada por la comunidad quienes no pueden evitar acercarse a ver a los cachorros y perros adultos que son traídos por el personal municipal. Es una súper buena iniciativa porque hay tantos perritos callejeros hoy en día y tantos animalitos que sin ser de raza a lo mejor la gente como que nos discrimina un poquito pero me encuentro súper bueno que se den esta instancia para poder que ellos también tengan una familia. Está buena, la gente tiene que adoptar perritos porque no hay que botarlos a la calle, ¿sí o no? Yo pienso eso. ¿La debía ser responsable y todo eso? Sí, hay que cuidarlos para esos son los perritos. Durante esta actividad el personal del canil aprovecha también de realizar operativos que permiten que la comunidad lleve a sus mascotas para que sean atendidas por el veterinario de la entidad, siendo la mayoría antiguos residentes del canil y que hoy cuentan con una familia que los quiere. El canil realizará en los próximos operativos una campaña para seguir concientizando a la comunidad sobre el cuidado de los animales y el contenido de la ordenanza municipal vigente de tenencia responsable de mascotas.